y restricciones en la tienda virtual www.panamericana.com.co Si está en Comparta, lo van a contratar y a otra EPS lo quieren trasladar, diga en Comparta EPS, me quiero quedar. Así podrá seguir disfrutando de un servicio sin interrupciones y con todos los beneficios del régimen contributivo en Comparta EPS. Y al terminar su contrato laboral, siguen Comparta EPS, régimen subsidiado, sin trámites ni papeleos. Si está en Comparta, lo van a contratar y a otra EPS lo quieren trasladar, diga en Comparta EPS, me quiero quedar. Comparta EPS. Vilar Super Salud. Si una página enriquece, enamora, distrae e ilusiona, imagínate todo lo que te trae un libro. En Panamericana, por la compra de cualquier producto de las marcas patrocinadoras, te obsequiamos un bono de 10 mil pesos para que compres un libro de Panamericana Editorial de más de 25 mil pesos. Te esperamos del 28 de agosto al 27 de septiembre. Ver condiciones y reflexiones en la tienda virtual www.panamericana.com.co Oye, ¿estás escuchando la cariñosa? Haga su revisión tecnomecánica en enlace CDA. Carros, camiones, bucetas y motos en enlace CDA. El del viejo Roy, donde salga Rito Naranja. Trae su cariño a enlace en el bosque. En Amor y Amistad, Llambo le tiene pantalón en lino blanco para hombre, 49 mil 200. Para niño, 43 mil. Guayavera blanca en lino para hombre, 55 mil 500. Niño, 48 mil 100. Bermuda en lino para hombre, blanco y colores, 43 mil 600. Almacén Llambo, Paseo de la Castellana. No friegue, ¿hasta cuándo me vas a dejar de tirar tu agua sucia y basura en el frente de mi casa? No entiendes que eso es solo tres ratas y mosquitos. Mira y qué, tú prende desde cuándo lo compraste, pa' ver. Muéstrame las escrituras. La calle es libre, mija, pa' esto múdate. Mantengamos nuestras casas, patios, calles, parques, libres de aguas residuales, basuras y elementos en desuso. ¡Pilas con el dúo peligroso! ¡Dúo peligroso! Sí, la rata y el mosquito. Por eso mantén tu cuadra saludable. Esta es una campaña del Davies. Para sus problemas renales, llegó Raizan Plomecol. Sufre usted de los riñones, vejiga, próstata, cálculos e infecciones urinarias. Para eso se creó el Jarabe Raizan Plomecol. Disponible en los centros naturistas de la Casa Verde, Cartagena, Avenida Venezuela, calle 13, número 10 a 24. Turbaco, Avenida Pastrana, al lado de Telefónica. Y en Arjona, Plaza Principal, Esquina Las Flores. Y en puntos naturistas, Raizan Plomecol, en base en Jorba de Riñón. Un producto 100% colombiano. Oscar Marín, el hombre, el hombre del fin, el hombre, el hombre del fin. Soy Oscar Marín, más que un político soy tu amigo. Acompáñame este 25 de octubre, marcando 6-10, Partido Conservador. Juntos generaremos oportunidades para mejorar la calidad y condición de vida de los cartageneros. Y amigo, leal, Partido Conservador, número 10. ¿Y esa fue claro? Multicentro La Plazuela presenta a Marvel. Cuando dices que te olviden. Hola amigos, soy Marvel y los invito a disfrutar de mi presentación en la espectacular noche de boleros de Multicentro La Plazuela. El sábado 19 de septiembre, no te lo pierdas, para que juntos celebremos el amor y la amistad. Junto a la Orquesta Fama, el sábado 19 de septiembre, reservas al 653-0194. El multicentro, que lo tiene todo. A mí me gusta, la cariñosa. En Olímpica, siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Para que tengas muy cerca de ti lo que necesites. Y con los precios que más te convienen. Olímpica, nos interesa que vivas mejor. Siempre. En Megatiendas mejoramos nuestro servicio. Para brindarte mejor calidad y experiencia en economía. Porque más que un cliente, eres nuestro amigo. Megatiendas, somos caribes. El mercado de la diferencia debe la diferencia. Y por esto hago mi mercado en Megatiendas. Con Germán Polo Alajal. Juntos por el bienestar de la localidad 2. Vamos a votar, votar, por Germán, que es el mar. Ven, arriesgate y anímate. Marca 82 y el cambio va a haber. Por el bienestar de la localidad 2. Alajal, marca 82. Partido Conservador. Política, política negra. Si la mejor carne quieres comprar, a los chahualos debes llegar. Lomo de cerdo kilo, 11.300. Tocino carnudo, 7.980. Carne molida especial, 9.980. Los chahualos dándote siempre mucho más, por mucho menos. La puerta y el baluarte del comercio. Cartagena de Indias. Recibe a los comerciantes de Colombia en la celebración de los 70 años de la fundación de Fenalco. Bienvenidos todos los comerciantes de Colombia. Ara, 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 alegría al mejor precio. Llegó a Cartagena Tiendas Ara con su alegría y precios bajos. Visita desde el 4 de septiembre a las 9 de la mañana la primera tienda, ubicada en la calle 48, número 16, 119, Paseo Bolívar. En donde encontrarás todo lo que necesitas para tu mercado. Aprovecha nuestros precios bajos y productos de apertura. Ven y vive la alegría al mejor precio. Alianza Cartagena propone presenta historias de electores entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Que nos hacen votar porque por un familiar, por un amigo, me explico, que tiene la actividad política. Pero lo he hecho en inmensas veces por tener un hijo cada vez en pos de trabajo, un joven. Yo lo he hecho informalmente para darle a mi hijo un aporte para que sea un trabajador honesto. Antes de elegir a nuestros gobernantes, infórmate, vota bien y con responsabilidad. Alianza Cartagena propone, tú eliges. ¡Escuchas la cariñosa! Pensionado del Instituto de Seguros Sociales, hoy con pensiones, si gana más de un salario mínimo legal mensual y es pensionado con anterioridad al 2004, reclame el retroactivo al que tiene derecho. Abogados Diana Garcés y Mauricio Vallejo. Centro Avenida Venezuela, Edificio Banco Popular, Oficina 1007, teléfono 660-2692. Horizonte Azul, el primer programa especializado en turismo de Cartagena. Escúchelo a las 5 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, por la cariñosa de RCN, con la conducción de Eduardo García y Ernesto Matos. Horizonte Azul, somos sus amigos en la radio. Oye, ¿sabías que en Cartagena teníamos el más importante clóster petroquímico del país? ¡Ja! Yo no sabía eso. Bueno, ya lo saben. Y eso nos trae un montón de progreso, desarrollo y proyección. Cartagena es lo máximo. Lo dicen los que saben que en Cartagena hay potencial industrial. Solo falta que lo digas tú también. Usa el numeral Dilo Cartagena es lo máximo para compartir tus fotos, videos y comentarios sobre lo mejor de Cartagena. Numeral Dilo Cartagena es lo máximo. Una iniciativa del Universal que vale la pena cumplir entre todos a diario. El viernes 4 de septiembre, el noticiero popular de la cariñosa, el noticiero campeón, estará en el barrio Los Alpes, en la transversal 72, calle 31, sienta el guajiro, para escuchar sus quejas y necesidades. El noticiero popular de la cariñosa, de la mano con Cartagena, de la mano con su gente, con el patrocinio de Funeraria Los Olivos y el acompañamiento de Cubo y el Canal Cartagena.